Néstor Arbito Bocal del Consejo de la Judicatura respondió a las afirmaciones del informe emitido por Human Rights Watch en el que se asegura que en Ecuador hubo injerencia de la política en el sistema judicial en los últimos años. Sigo pensando que esas son opiniones respetables, aunque no las comparto, de distintas instituciones. No se ha presentado una sola prueba de que la utilización del error inexcusable haya sido con fines políticos ni de ninguna metida de mano. Fíjense que hay casos que ahí están señalados que han sido sentenciados con ratificatoria inocencia por parte de los imputados. Entonces, ¿de qué metida de mano estamos hablando? Para nosotros es un informe político y cegado. Y en la Casa de Justicia de Cárcelén, ubicada al norte de Quito, se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio en el caso David Romo. Olga Velásco nos tiene un informe. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. A cinco años de la desaparición de David Romo se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asesinato en contra de seis personas, entre ellas los propietarios de la clínica donde se le habría llevado a David Romo años atrás. Hasta el momento, los abogados de los procesados han presentado sus argumentos en los que podrían acarrear nulidad al proceso, indican. Todos coinciden en que durante la investigación previa que se desarrolló por dos años, se hizo de manera reservada. Al criterio de ellos, se los ha dejado en indefensión. Escuchemos. Es decir, comenzaron, escondieron el proceso para todos los sujetos procesales. No solo para las personas investigadas, sino también escondieron el proceso para la madre. Es decir, y en esa reserva, cuando estaba solo la policía y la fiscalía sola, investigando solos, es que fraguan este asesinato y construyen un asesinato, porque es lo que ha sostenido siempre esta defensa, que construyeron una hipótesis de asesinato que jamás sucedió. A decir del fiscal Andrés Coasapaz, cuando se pidió la reserva, fue un acto administrativo para dar con la ubicación de David Romo. Los abogados de Alexandra Córdoba, madre de David Romo, además indicaron que en este proceso se ha ocultado información. Aquí hay responsabilidades penales del Estado ecuatoriano, en nombre de todas las autoridades, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, el fiscal Galo Chiriboga y el actual fiscal Carlos Bacamancheno. La diligencia se desarrolla en la Casa de Justicia de Cárcelén. El juez Telmo Molina deberá declarar la validez del proceso una vez analice los argumentos presentados por las partes. Posterior a eso se conocerá la acusación de fiscalía. Estaremos pendientes de estos detalles y les daremos a conocer en el noticiero de la noche. Compañeros, continuamos con ustedes con más información. Buenas tardes.